No puedo quedarme con vos No puedo quedarme con vos Ya tengo que irme Es tarde No creas que sea donde voy No creas que sea donde voy Estoy muerto de miedo Pero aquí podes estar Contemplando como las olas regresan al mar Y el cielo se oscureció Te miro a los ojos y pienso Adiós Adiós Nunca más nos vamos a ver Mi zanahoria se va Mi zanahoria se va Y no quiero perderla Es mía No creas que sea donde voy No creas que sea donde voy Estoy muerto de miedo Pero aquí podes estar Contemplando como las olas regresan al mar Oh El cielo se oscureció Te miro a los ojos y pienso Adiós Oh Adiós Nubes Nunca más nos vamos a ver Nubes de suerte hoy 500 policías custodiaban la estación Amanece en París La furia del suburbio va llegando a la ciudad Invocar con fe todo lo que perdés Y el amor que das es el que mereces Y no sé qué deba hacer salir de la trinchera de la mente y respirar Se prende fuego el país Algo que me rige me obliga a caminar Y envocar con fe todo lo que perdés El amor que das es el que mereces Y envocar con fe todo lo que perdés Todo lo que perdés El amor que das será el que mereces Tuve este sueño hoy Tuve este sueño hoy Tuve este sueño hoy Muchas gracias, bueno, dos canciones Adiós de Santa Maleón Adiós de Santa Adiós de Santa Adiós de Santa Adiós de Santa